Esto es Cabildeo Digital Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV Queda con ustedes Amalia Pando Hola, ¿qué tal? Tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes y con el gerente general de BOA, Juan Carlos Socio Muy buenos días Amalia Bueno, ¿hay quiebra? No, no hay quiebra Quiere decir que las deudas, el estado financiero es tan lamentable que no hay recuperación posible No, no hay quiebra No se puede interpretar la información que hemos presentado en los estados financieros el 31 de diciembre como quiebra Lo que hemos presentado es un déficit acumulado que viene de reclasificación de pasivos a lo largo de los últimos 5 años En cristiano, 50 millones de dólares en 5 años significa que cada año han perdido 10 millones de dólares ¿En qué consiste esta pérdida? ¿En qué se perdió? ¿En efectivo? ¿En pasajes? ¿En pasajeros? ¿O en qué? Cada año Boliviana de Aviación pagaba pasivos, pero que no... Es decir, deudas Deudas Que no las registraba Las difería para las reservas de mantenimiento, las reclasificación de los activos no productivos, las depreciaciones... O sea, maniobres, maniobra contables Exacto, ¿no? Que obedecía a una política de registro contable ¿Para ocultar? Para reflejar mejores resultados en determinadas gestiones ¿Cómo están los aviones? La flota de aviones, bueno, Boliviana tiene 21 aviones y tiene 14 en operación ¿Esto es grave? Es grave, pero fundamentalmente por la antigüedad de la flota O sea, no renovaron aviones No, la flota de Boliviana de Aviación en promedio tiene 25 años de vida No podrían operar en ninguna otra parte del mundo Bueno, de hecho que ya están saliendo del mercado, por ejemplo, los 737-300, que son los clásicos Y que corresponden más bien al 60% de la flota que tiene Boliviana de Aviación En otros países no operan Ya están dejando de operar, están siendo sustituidos por los de la nueva generación Había el plan de renovar con Airbus, ¿qué pasó con ese plan? Bueno, ese plan se truncó el año pasado Porque los propios pilotos de Boliviana de Aviación Hicieron una serie de observaciones a la anterior gestión A la anterior gerencia Manifestaron a la Dirección Aeronáutica Civil Que era una barbaridad pasar de Airbus Entonces esto quedó en estatus quo No llegó ningún Airbus No, vino los conflictos de fin de año Que son de conocimiento público Y se quedó ahí Hay un decreto supremo que sí autoriza Cerrar trato con Airbus Pero no se ha ejecutado No se ha desembolsado ni un peso Y lo que ha hecho mi gerencia Es crear una comisión multidisciplinaria Que incorpora a las gerencias de operaciones Mantenimiento, navegabilidad comercial y finanzas Para que replanteen Re-verifiquen Todos los supuestos ¿Vale la pena o no vale la pena? Exacto La pena Bueno Pero, a ver Tenemos Deudas Una contabilidad Chueca Aviones viejos Está operando casi con la mitad Solamente de los aviones Y esos aviones Están viejos ¿Se recupera o no se recupera? Porque hay el temor de que Como la cosa va mal Esto se privatice Hay el compromiso del gobierno De fortalecer Boliviana de Aviación ¿Se privatiza o no? No, no creo No debería No creo Es Bueno, no sé En todo caso Es decir Lo que se ha manifestado públicamente Es el compromiso del gobierno A través del Ministerio de Obras Públicas De que Va a apoyar Y va a fortalecer Boliviana de Aviación ¿Por qué se peleó con el gerente De operaciones? Yo no me he peleado con él Este gerente ha sido puesto Por mí El día 20 de noviembre ¿Ah sí? Sí Ocurre que yo Pero lo he echado Lo he echado El día El pasado lunes Porque he descubierto Un complot Para desestabilizar La empresa Fomentar Estas movilizaciones Que estamos viviendo Hoy en día Fomentar La renuncia Conectiva De puestos claves En Boliviana de Aviación Que han puesto En riesgo La continuidad Del servicio público ¿Renunciaron tres? Renunciaron tres No pueden poner No pueden Hacer temblar Boa Porque renuncian tres Es que De acuerdo a normas Aeronáuticas Esos cargos No pueden quedar Acéfalos ¿Y por qué renunciaron? Porque renunció Súbitamente El gerente De operaciones Que además Él conformó Ese equipo Pero era parte De su equipo Era parte De mi equipo Y yo Desconozco Completamente Las razones Que llevaron A tomar Este tipo De decisiones Pero creo que Era un complot Del más Pero era un complot Para él Ser el gerente General Desconozco Esto Cuando uno Escucha los audios Y ve Lo que está Ocurriendo hoy en día Realmente Todas estas Movilizaciones Estas visitas A la prensa Estas denuncias Estas supuestas Irregularidades Que han encontrado En apenas 90 días Se dicen A finales En estos audios Es decir Forma parte Ya de una Estrategia De un plan De acción ¿Y cuál sería El objetivo? Inicialmente Cambiar la gerencia ¿No? Justificar El discurso Ese De que Dejaron Una empresa Sólida Rentable Y que En apenas Tres meses Esto se Deshizo Y como Estamos manifestando Como hemos Explicado A través De los estados Financieros Que se han Presentado Estos Arrojan Un déficit Muy grande E importante Y como le he explicado Corresponde De años Anteriores No, pero ya se sabía Que BOA Estaba En la cuerda Floja Nadie puede decir Que BOA Estaba Estaba bien El punto Es que si ahora Está peor No, no creo Que esté peor Y es lo que hemos Manifestado Al Ministerio De Obras Públicas Nosotros hemos cerrado La gestión 2019 Con 14.500 Pasajeros Más transportados En diciembre Del 2019 Ha sido El único mes De esa gestión En la cual Hemos ganado Enero Si hacemos Un análisis Comparativo Diciembre Enero Y febrero También Hemos mejorado El ingreso También Hemos transportado 11.000 pasajeros Más A ver Una diputada Dijo que usted Había dejado De operar En Uyuni Que eso le arrojó Una pérdida De un millón Y tanto Porque dejó De llevar Pasajeros Y que eso fue Para favorecer A Amazonas Usted trabajó En Amazonas Así es Este Y que entonces Usted causó Una pérdida Enorme Porque no llevó Aviones A Uyuni Que es el centro Turístico Más grande De este país Dos cosas puntuales El itinerario Refleja la estrategia Comercial De una aerolínea Nosotros En ese periodo Puntual Hemos hecho Un itinerario En base A lo que podíamos Hacer En función A la disponibilidad De aviones Boliviana de aviación Ya experimenta Drásticos cambios En su itinerario 2019 Desde principios De año Por dos razones Dejan de operar Los dos aviones De 50 pasajeros De boa regional Y la dirección De aeronáutica civil Saca una instructiva A través de la cual Prohíbe La operación Desde y hacia El aeropuerto De la paz Para los aviones 737-300 Los clásicos Que son los más Que son los más ¿No? Tenemos ocho clásicos ¿Ya? Y además En la ruta Donde más Donde se explica La mayor fuente Del ingreso 55% Del ingreso Proviene Desde y hacia La paz Que tiene que ver Con Uyuni ¿No es cierto? Entonces Ya no tenemos Los aviones chicos Para llegar a Uyuni Ya no podemos No tenía aviones Uyuni se alimenta Fundamentalmente Desde la paz Y al no poder ir Con el 737-300 La paz Uyuni Nos obliga a ir Con el avión 737-700 Que es otra flota Entonces Estamos entrando A una época Donde el salar Se inunda Una época Además Donde han habido Muchísimas cancelaciones De reservas De paquetes Y demás Producto de los Conflictos sociales Vividos Entre octubre Y noviembre Del año pasado Entonces Nosotros decidimos Fomentar El tráfico Internacional Es por ello Que duplicamos La oferta Santa Cruz Miami De 4 Pasamos a 8 De 4 frecuencias Pasamos a 6 En Santa Cruz Madrid De 6 frecuencias Pasamos a 10 En el Santa Cruz San Pablo De 6 frecuencias Pasamos a 11 En el Santa Cruz Buenos Aires Con estos aviones Que pueden hacer Esa ruta Y que la disyuntiva Es o los utilizamos En estas rutas O nos vamos A Uyuni En una época Donde ha caído Tremendamente El flujo turístico Debido a los conflictos Sociales Y además En un mes En la temporada Dice usted Sí, baja Porque se inunda El salar ¿No? Entonces hemos Y sumando y restando Usted dice Estamos mejor Estamos mejor Que si hubiéramos Mantenido Hubiéramos dejado Porque era la disyuntiva O vamos a San Pablo Y Buenos Aires Con estos aviones Incrementamos De esa manera La oferta En esos tramos O nos quedamos Con las siete frecuencias Yendo a Uyuni ¿Ya? Y usted toma esa decisión Y tomamos esa decisión Bueno, la sospecha Que eso es lo que deja Entrever la diputada Y que es bueno Que me la aclare Es que Retiraron los aviones A Uyuni Para abrirle el campo A Amazonas Porque usted es agente De Amazonas ¿Usted hace cuánto Trabaja en Amazonas? Usted recién Salió de Amazonas Y fue a boda No, yo he trabajado En Amazonas Hasta el año 2016 Cuatro años atrás Y jamás lo he negado Porque yo recuerdo Que el primer día Que tomé juramento Al cargo Me hicieron un programa Periodístico Donde se criticaba Precisamente esta situación Y yo aclaré Que yo evidentemente Había trabajado en Amazonas Pero hasta En ese momento Hacía tres años atrás Y convengamos Que hace tres años atrás Pues uno no imaginaba Lo que iba a ocurrir A finales del año pasado Además que Realmente escapa Toda lógica Pretender que yo Haga un Trabajo O tome decisiones En desmedro De la empresa Que estoy dirigiendo Y en desmedro De mi persona Usted está en un rubro En el que todo se conoce Así es Los pilotos De una empresa Pasan a la otra En fin Porque no hay mucho Para escoger Tampoco Así es Si usted analiza Por ejemplo Históricamente Quienes han sido Autoridades De la dirección De aeronáutica civil Han sido Pilotos Declarados en comisión O de Lloy O de Aerosur Quienes componen La La El grueso del personal De Boliviana de Aerosur Son Exfuncionarios Entre pilotos Administrativos Comerciales De otras líneas ¿De Lloy de Aero Boliviano O Aerosur? ¿Qué puede haber de cierto Que Humberto Roca Que era de Aerosur Está muy interesado En la quiebra de Boa? Mire Desconozco eso Ahora lo que es una realidad Es que el mercado boliviano Es un mercado muy pequeño Es un mercado muy pequeño Para tantas aerolíneas Bueno, no hay muchas No, pero la oferta Que representamos En este momento Boliviana de Aviación Tienen el 79% De participación Del mercado doméstico En Bolivia Y el saldo Se lo están disputando Amazonas Y Ecojet ¿No? Entonces Este es un mercado Que no va a crecer Mucho más Por eso es que Se puso Pero es bueno Que haya competencia Y que mejore el servicio Y que lleguen puntualmente Y que no dejen Los pasajeros Parados Y que no pierdan Las maletas En fin La competencia Desde ese punto de vista Es sano Ahora cuando hay una Sobre oferta Y no hay otras alternativas Lo que ocurre Es que Se comienzan A canibalizar Las empresas ¿Ya? Comienzan Comienzan A infringir En prácticas De precios Predatorios Nos comenzamos A matar Entre nosotros mismos ¿Ya? Por eso es que Se puso De manifiesto En el foro Aeronáutico Que se llevó a cabo La semana anterior En Cochabamba De que Se hizo una crítica El ministro De obras públicas Criticó el hecho De que Bolivia En los últimos 14 años Ha perdido De 42 destinos Internacionales A apenas 16 Y en relación A Boliviana Comparando Con el yoidero Boliviano El yoidero Tenía 16 Destinos Internacionales Y Boliviana De dirección En prácticamente 14 años Tiene 4 Entonces Por ello Nuestra propuesta De un poco Cambiar la visión De solamente Ver el mercado Boliviano Y más bien Ver de mejorar La conectividad De Bolivia Hacia el mundo Abrir más Destinos Internacionales ¿Eso abriría Espacio para todos? Abriría espacio Para todos Y fomentaría Que todos Seamos complementarios Porque estamos Hablando de un Proyecto de Hub en Santa Cruz ¿Verdad? Ese tipo De 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 Políticas De proyectos Tienen que ver Necesariamente Con ir Abriendo mercados Uno no puede Entrar en la contradicción ¿En ese marco Hay solución Para algo Que es lo que Nos interesa En ese marco Hay solución Para la aeronáutica Boliviana Que es Fortalecerse No, pues Una generalizada ¿Usted Podrá sacar Adelante A vos? Yo estoy seguro Que sí Si es que Nos dejan Trabajar Y si es que Al interior ¿Qué quiere decir eso? Que entre nosotros Mismos No cometamos Los errores Los errores Del pasado Yo creo Que está Todavía Muy vigente En la memoria De algunos Trabajadores De boliviana De aviación Que lo que Ha llevado Al cierre De una Aerolínea Tan linda Que tuvo El país Como Yo Hidero Boliviano Fueron Los propios Trabajadores Entonces Bueno Y un bandido Que se llevó La plata Pero Si no hubiese sido Que los trabajadores En lugar de Cohesionarse Todos En torno A sacar A la empresa Adelante Comenzaron Las divisiones Comenzaron Los radicalismos A través De los sindicatos Y demás Y eso fue Lo que llevó Definitivamente A la extinción De hoy Y eso lo dicen Los propios Trabajadores Pregunte usted Entonces En este momento Yo creo que Tenemos que serenarnos Si es que Se están creando Sindicatos Bueno Habrá que Conversar con ellos Es un derecho Habrá que conversar Con ellos Serenarse Cohesionarse Definir políticas Claras Boliviana de Aversión Necesita ser Mucho más Eficiente Es una empresa Muy pesada ¿No? Necesita ser Más agresiva En términos Comerciales Necesitamos Abrir cielos Necesitamos Crear más Convenios De código Compartido ¿Y por qué no lo hacen? Estamos haciéndolo En estos pocos meses Por ejemplo Ya vamos a suscribir Un convenio Con Air France Y KLM Vamos a ir A Lima Muchos Inclusive Salen con la crítica De que ya Intentó Boliviana Ir a Lima Y perdía plata Sí, pero Iba a Lima Y llegaba Creo a las Dos de la tarde O diez de la mañana Nosotros estamos Enganchando esto Con los convenios Interlinea Que tenemos Con estas dos Aerolíneas Air France Y KLM Para ser alimentadores Porque Lima Es un hub ¿No es cierto? Para ser alimentadores Para de ida Hacia Europa Y que ellos También sean Alimentadores nuestros Para que nosotros Retornemos Es que si uno No ve la aeronáutica En términos de redes Entonces Difícilmente Uno va a poder Sacar Está bien Está bien ¿Qué pasó? Hágame la cortita La historia De el seguro El informe dice Que ahorraron plata Contratando un seguro ¿Cómo fue eso? Nosotros Si usted compara La factura 2019 Versus 2020 Hay un millón De diferencia Un millón De ahorro El contrato Es un millón Menos Y no solamente eso Sino que la anterior Compañía Ya advirtió En septiembre Del año pasado A través de una nota Que iba a subir La prima En un 25% Porque el mercado Reasegurador Cosa que es cierta Se había incrementado En esa En esa proporción Entonces Si hubieran continuado Con la misma práctica De renovar año a año Porque recordemos Que durante nueve años Se les renueva la póliza A esta compañía De seguros Estamos hablando De que No solamente Hemos ahorrado No habían licitaciones No Yo he entrado El 20 de noviembre Y de una póliza Que vencía El 31 de diciembre No se había dado Ni siquiera Inicio al proceso De contratación Entonces Nosotros trabajamos Con contrarreloj Para lograr Hacer Una Licitación En la cual Participaron Después de mucho tiempo Todas las compañías Aseguradoras Que están en el país Y producto de esto Visas Seguros Y reaseguros Se adjudicó Con una propuesta Un millón de dólares Más barata Que la que cobraba Fortaleza En 2019 Y si comparamos Con la subida Del mercado Nos hemos ahorrado Dos millones y medio Fortaleza no lo quiere Fortaleza no lo quiere Y el Catering Bueno lo primero Ya le sacaron La fotito del Evo Es que uno comía La galletita Con la fotito del Evo Era terrible Por lo menos Eso sacaron Hemos sacado Lo del Catering Es parecido Tampoco se inició El proceso De licitación Con Catering ¿Por qué? Porque había esa práctica Al poco tiempo Que me hice cargo De la gerencia Me visitó El gerente Del anterior El proveedor Que estaba En 2019 Y me dijo Bueno estoy viviendo acá Para coordinar Con usted La renovación De mi contrato Y yo le dije No, no va a haber Renovación de su contrato No establece eso Ninguna cláusula Que hayamos podido ver No es que ese es Un compromiso asumido Con la anterior gerencia Le dije Bueno lo siento mucho Esta es una nueva gerencia Más bien le comunico Que no le voy a renovar El contrato Pero sí Le invito A que Nos dé una ampliación De un par de meses Para que nosotros Podamos llevar A cabo Este proceso De licitación De licitación Y Felizmente Todo esto está Debidamente documentado Él dijo Que no podía hacerlo Entonces A raíz de aquello Es que nosotros Acudimos Al otro proveedor Del servicio De catering Que tenemos En Boliviana de la visión Cuyo contrato Fue renovado En junio De 2019 Y vence En 2022 Recién Que es Gate Gourmet Que nos presta servicios Desde Miami Y desde Madrid Entonces Me puse en contacto Para evitar quedarnos Sin servicios De catering Y Hubiera sido terrible Señores pasajeros Lleven su sándwich En el bolsillo Porque no hay catering En el bolsillo terrible Ahora O sea Consiguió salvar Conseguí salvar La situación Y habrá licitación Ya se ha hecho Y ya estamos Elaborando los informes Que corresponden No hay adjudicación Todavía No Pero Sobre todo Conseguimos también Un ahorro Porque lo que usted decía Al principio Suprimimos ese bocadito Que Cuyo embalaje Costaba más Que el contenido En los tramos domésticos Ahora solamente Damos Agua Café Jugo Y gaseosa Y Sin galletitas Sin galletitas Ni bocaditos Ni manisitos Porque eso Es tremendamente caro Para abuelos Que duran Menos de 40 minutos En ninguna parte Del mundo Esto Bueno Con tal de no ver El cellito del Evo Le perdono El manisito No Y tanto es Que la gente Ha reaccionado bien Y le hemos ahorrado 10 millones De bolivianos Al menos Al año A la empresa Si sumamos Los ahorros Que hemos logrado Solamente Con estas dos acciones Superamos Los 20 millones De bolivianos Bueno Para el cierre Don Juan Carlos Socio Si los trabajadores El gobierno Querrá hacer buenas migas Con los trabajadores Sigue insistiendo En su cambio ¿Tiene algún problema En irse? Yo no tengo Ningún problema Yo Como lo he manifestado Públicamente Y a las instancias Que corresponden Mi compromiso Ha sido En un momento En el cual El país Necesitaba Creo Del aporte De gente Comprometida Con el proceso Este Que se inició Ahora ¿Qué maldad les hizo A los trabajadores Para que pidan su cabeza? Ninguna Mire ¿A cuántos echó? En Boliviana de Aviación Hay 1.753 personas Y yo he cambiado Únicamente A 6 Que corresponden A mi staff Direct He iniciado Procesos administrativos A personas Que han sido Denunciadas Por ser Las que Coordinaban Los famosos Cobros Coercitivos Aportes A la campaña Aportes Al partido Del MAS He denunciado Penalmente A gente Vinculada Con hechos Dolosos Contra el Estado Boliviano De la anterior Gestión He respetado A todas las instancias Operativas Administrativas De la empresa Tanto es que Si uno analiza Uno lee Los manifiestos públicos Que ha sacado Esta gente Se me critica Que sigo trabajando Con gente Del anterior El riesgo Si es gente Si es gente Que representa La institucionalidad Son Gente Que está Trabajando Bien No es un Tema Pero hay Alguien Que le está Cerrochando El piso Eso queda Claro Bueno Queda claro Que hay Móviles Políticos Que van Más allá De la objetividad De la gestión Bueno Acá lo más Importante Es salvar BOA De cualquier Riesgo A BOA A sus aviones Y a sus pasajeros Así es Creo que ese es El bien común Que debe prevalecer Y cualquier decisión Que se tome De aquí en más Tiene que obedecer A ese criterio Don Juan Carlos José Muchas gracias A ustedes A ustedes también Muchas gracias Y hasta cualquier Otro momento Puede visitarnos En Youtube Facebook Amalia Pando Cabildeo Y en la web Cabildeo Digital .com